J5 Interactivo, un programa sin desperdicios. Por esta, la voz de las Fuerzas Armadas, 106.9 para Santo Domingo y 102.7 para el resto del país. Señores, buenos días. Sean bienvenidos a este programa radial J5 Interactivo, un espacio donde civiles y militares se dan la mano. Como siempre, llegamos a través de nuestra radio emisora cultural, la voz de las Fuerzas Armadas, 106.9, zona metropolitana y 102.7 para todo el país. También a través de nuestro portal digital hifa.mil.deo. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras distintas redes sociales, arroba mdefensa.rd y nuestro canal de YouTube, Ministerio de Defensa, donde ahí están publicadas todas las actividades que se realizan en nuestras Fuerzas Armadas y, por supuesto, todos los programas que hemos realizado en J5 Interactivo. Gracias, como siempre, a nuestras autoridades militares, encabezada por el señor Ministro de Defensa, Teniente General Carlos Luciano Díaz Morfa, Ejército, República Dominicana, y a nuestro Director de Asuntos Civiles del Estado Mayor Conjunto del Ministerio de Defensa, General de Brigada Piloto, Juan Carlos Vicente Pérez, Fuerza Aérea de República Dominicana, por siempre darnos el respaldo para que este programa salga al aire todos los jueves durante una hora, que siempre tratamos de llevarlo un contenido de calidad y muchas informaciones, no solamente para los militares y sus familiares, sino también para toda la población en general. Y hoy tenemos un programa muy especial, así que no se muevan. Estoy acompañada de Yanivir Luna y quien les habla, Camila López. Buenos días, Yanivir. Buenos días, Camila. Tenía, ah, no, 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 la que no pudo estar aquí el jueves fui yo. Fuiste tú. Ya yo iba a decir, Yanivir, te dijimos mucho que no coincidíamos en radio. Pero ya estamos aquí por el aire. Así es, Yanivir, vamos a iniciar formalmente con la palabra del Señor, que se encuentra en Abacú. Se encuentra en Abacú 2.14. Y el conocimiento de la gloria del Señor llenará entonces toda la tierra, como las aguas llenan el mar. Amén. Bien, hermosa palabra para iniciar este programa del día de hoy. Y de inmediato vamos a pasar con las informaciones más relevantes que han acontecido en esta semana en torno a nuestras Fuerzas Armadas. Y es que el Ministerio de Defensa reconoció al doctor Rafael Burgos Gómez, director ejecutivo de Bienes Nacionales y honorífico del Consejo Estatal del Azúcar, por su invaluable contribución a las Fuerzas Armadas y aporte al sector militar de la República Dominicana. En el acto, realizado en el Salón Restauración del Ministerio de Defensa, se dieron a conocer sus atributos y múltiples respaldos, no solo a las instituciones militares, sino también a la sociedad dominicana, a través de sus iniciativas filantrópicas y organizaciones de ayuda social. Desde muy joven, cuando ingresó a la Fuerza Aérea Dominicana como razo en el año 1966, se destacó como miembro fundador del equipo de salto libre Tigres Dorados, donde recibió múltiples reconocimientos. Por otro lado, el Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre, SESFROM, del Ministerio de Defensa, entregó al Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercios de Mercancías la cantidad de 1.500.000 unidades de cigarrillos de diferentes marcas y otros productos que se intentaron introducir al país por contrabando como parte del proceso que se realiza cada mes, producto de los decomisos realizados en la frontera. De igual modo, el Comandante General del Ejército, Mayor General Carlos Antonio Fernández Onofre, encabezó el acto de reinauguración por remozamiento de las instalaciones de la Fortaleza La Estrellita, sede del 11º Batallón de Infantería, ubicada en el municipio comendador de la provincia Elías Piña. Esta unidad pertenece a la 3ª Brigada de Infantería, cuya área de responsabilidad comprende desde la Pirámide 79 hasta la Pirámide 204, próximo a Sabana Real. Hasta aquí las informaciones más destacadas en torno a nuestras Fuerzas Armadas y hoy, como les decía antes de la pausa, hablamos sobre la orientación vocacional para la formación profesional y para ello tenemos en cabina al psicólogo clínico, el Capitán Daniel Baez Carrido, del Ejército de República Dominicana, quien en otras ocasiones ya no ha acompañado a cabina a discutir y hablar de otros temas. Buenos días, Comandante. Buenos días, buenos días. ¿Cómo están? Como siempre, un placer tenerlo aquí en J5 Interactivo y de inmediato para aprovechar el tiempo vamos a ubicarnos en torno al tema. ¿Qué es una orientación vocacional y profesional? La orientación vocacional y profesional no es más que un proceso de asesoramiento que ayuda a las personas o a los individuos a identificar sus intereses, habilidades y valores en la toma de decisiones hacia la futura carrera que va a estudiar, perdón, a la carrera que va a estudiar, a su educación como futuro profesional. Porque en el caso de los profesionales, la orientación vocacional y profesional tiene otro matiz que creo que más adelante tocaremos ese tema. Pero en sí, la orientación vocacional tiene tres factores y tres parámetros que son los pilares, que es el interés que tenemos como individuos hacia un área X, las habilidades que podríamos desarrollar en esa área X y los valores que tenemos nosotros como personas en relación a esa carrera que queremos. ¿Cómo surge la orientación vocacional? La orientación vocacional es reciente, es nueva, es como un niño. Estamos hablando siglo XX, inicio del siglo XX, año 1900, específicamente en los Estados Unidos de Norteamérica, si no me equivoco, Frank Parson, ojo con esto, Frank Parson crea el primer centro de orientación vocacional. Parson es ingeniero de profesión, no de vocación. Parson estudia ingeniería civil y se desarrolla profesionalmente dentro de la ingeniería civil. La vocación de Parson en sí, de verdad, lo que él quería de vocación era ser abogado. Él inicia a estudiar lo que es el derecho en esa transición, en ese proceso de ser abogado padece de una enfermedad, pero deja un proyecto sobre el primer centro de orientación vocacional en New Jersey. Parson fallece un año antes de que se crea, se cree su institución, pero para que tenga la salvedad que le dije, él es ingeniero civil por profesión, pero estudia al final derecho por vocación, porque su área de interés en inicio era el derecho, pero por una necesidad y ya a inicios del siglo XX, podríamos decir que la primera mitad del siglo XX, América se encontraba en un proceso muy desarrollado de industrialización, es decir, que las personas estaban saliendo del área rural hacia las áreas urbanizadas, ya tenían por lo menos un matiz de lo que querían en sí, cuál era su vocación, por qué necesitaban salir de esas áreas rurales hacia la urbe con la intención de que sus deseos, sus intereses o donde desarrollar esas habilidades, esas habilidades mejor le podrían convenir a la sociedad de ese entonces, estamos hablando de la primera mitad del siglo XX hasta el año 1950. Comandante, usted hablaba de ese personaje que aportó mucho y en ese sentido hay muchas personas e incluso me pasó a mí que a veces elegimos una carrera por presión de los padres o tal vez no tomamos ese tiempo, yo en mi caso duré un año antes de iniciar la universidad porque tenía muchas dudas de que si comunicación, que si mis padres no, búscate otra cosa que pueda funcionar y que sea más abierto, ¿usted cree que ese problema se resolvería si en cada escuela hubiera un personal que se dedicara a capacitar a los jóvenes a, no sé, analizarlo, orientarlo? Orientarlo. Ok. El sistema educativo de la República Dominicana actualmente está bien actualizado en el sentido de que antes ya de salir de los colegios hay un departamento de orientación, hay pruebas psicológicas en las que se tratan de evaluar qué queremos de verdad, hacia dónde queremos o qué estudiar. Nuestros intereses. Nuestros intereses, exacto. Dentro de esas pruebas podríamos mencionar el CUDER, el TRDA o el TDRA que son pruebas que se pueden aplicar o grupal o individual e incluso cuando terminamos el bachillerato tanto en la universidad cuando ingresamos a cualquiera de las universidades del país siempre vamos al departamento de orientación y en el departamento de orientación nos vuelven y nos aplican otra prueba para ver si es verdad que si yo quiero tomar ejemplo en el caso mío yo soy guardia por vocación y por profesión. hay personas que podrían ser ejemplo psicólogos clínicos que entren a la universidad a la UAS en el dado caso que quiera ser psicólogos de profesión pero no por vocación. Entonces ¿qué hacen en el departamento de orientación de la UAS? el orientador de la universidad te sienta te dice ciertas habilidades te orienta ante todo y ¿qué quiere hacer con esa orientación? es decir ser tu guía ser tu facilitador no es que te vea inducir estudias esto no de manera abierta y neutral trata de darte las pautas para ver si de verdad por vocación usted quiere ser psicólogo porque tenemos dentro de la sociedad latinoamericana principalmente que en el caso de nosotros hombre usted tiene que estudiar lo mismo que estudió su papá si eso pasa mucho en el caso militar en el caso de nosotros yo soy tercera generación militar de la familia de la familia entonces lo mismo es por vocación y profesión en algunos casos como tiende a ocurrir en fuerzas armadas que el mayor grosor por ciento de nosotros los hombres de armas somos del sur en algunas ocasiones la necesidad de la profesionalidad de ser soldado el orgullo de ser soldado sabemos mucho que somos de descendencia lo hacemos por vocación y terminamos vocación y profesión me di a entender ahí sí sí comando en ese mismo sentido que usted habla hay muchos padres que tuvieron como el sueño ese sueño de ser qué sé yo tener una profesión y entonces ellos como que visualizan a sus hijos haciendo esa profesión que ellos no pudieron por ejemplo yo he escuchado casos de madres que su sueño era tal vez ser modelo o reina de belleza instruyen a sus hijos ya que ya no pudieron instruyen a sus hijas en el camino para hacerlo ¿qué recomienda a usted? eso está bien está mal en el caso de esos padres ellos dan el todo por el todo por sus hijos en el sentido de que sirven de guía son soporte aparte de soporte pilares y no obstante eso tienen la preocupación de que su hijo o su hija se capacita en esa área ah ojo cabe del hijo si quiere estudiar eso o no en la mayoría de los casos ocurre que el joven no quiere estudiar eso en la mayoría o lo estudia y después que le entregue el título entonces ahí estaríamos hablando que ese joven o esa joven estudió medicina x caso por profesión no por vocación la vocación la tenía su pariente su madre ese era el anhelo de su familia ese era el anhelo de su familia entonces tenga me gradué de médico ya cumplí cumplí ahora yo quiero estudiar lo que yo deseo ejemplo quiero ser económico quiero ser económico entonces voy y me voy a estudiar economía y al final yo entiendo que ya lograron eso verdad pero de que vale decirle a un hijo mira quiero que estudie tal cosa para el final que el hijo cumpla con eso y que no lo ejerza porque el sueño imagino de una madre es ver a su hijo desarrollándose en esa profesión y para que al final diga ya cumplí contigo me voy por otro camino o sea debe ser como difícil puede ocurrir varias vertientes vámonos a un caso hipotético ejemplo me gradué de ingeniería yo no quería ser ingeniero pero necesito estudiar la carrera mía de vocación y la única forma que yo tengo de avanzar dentro del área profesional entonces dentro del área profesional hago carrera dentro de la ingeniería verdad que fue voy ahorrando dinero para irme después a la universidad para estudiar lo que en realidad yo deseaba y entonces caemos en un ámbito cuál es ese ámbito la diferencia entre vocación y la diferencia entre una profesionalidad es decir la vocación en sí es la habilidad que tenemos nosotros de elegir como persona y hacia dónde vamos y desde temprana edad ya sabemos es verdad el inicio el conato como ocurren los incendios y entonces en cuanto a la orientación profesional es cuando en el caso de que si yo soy ingeniero y dentro de la ingeniería dentro de la carrera profesional que yo estudié quiero seguir avanzando y profesionalizándome entonces la orientación profesional es hacer una especialidad o una maestría dentro del área ya estudiada y entonces en la orientación vocacional para que tengamos ya la diferencia en sí per se es hacia dónde yo quiero iniciar mis estudios en caso en cuanto a lo que yo deseo como persona por eso es que hay personas que estudian por vocación y por profesión hay personas que nada más estudian por vocación porque es lo que desean porque es lo que desean y hay personas que nada más estudian por profesión y empuje de demás personas buenos días J5 Interactivo comandante Báez con este tema este conversatorio me surgen dos preguntas que le voy a hacer y para la prima era la primera es mira nosotros vimos una sociedad que está muy enfocada al credencialismo sobre todo el tema universitario de todo el mundo que tiene un título universitario quiere ser licenciado ingeniero doctor etcétera sin embargo en la actualidad sobre todo con el avance de la tecnología hemos visto una realidad muy latente y es que las carreras técnicas han tomado una preponderancia muy importante hoy día vemos jóvenes por ejemplo que se profesionalizan en ingeniería de software en temas de ciberseguridad que van por ejemplo a DITLA a hacer cualquier carrera de esta técnica y prácticamente hacen una profesión inclusive muchas veces mejor remunerada que una persona que tiene un título de educación superior eso por un lado o sea que me analice esa realidad y por otro lado con el tema de la vocación con la modernidad también vemos la realidad de que muchos jóvenes han perdido el interés de ingresar a una carrera universitaria e irse quizás a otra a otra área que diría yo un poquito más trivial yo quiero ser y excusenme que lo ponga aquí en el tapete pero yo quiero ser embossero o yo quiero ser tiktoker o yo quiero ser influencer ¿cómo usted analiza esta realidad en el mundo profesional de hoy día? ok vámonos a la primera me tocó escuelas escuelas técnicas ¿verdad? las escuelas técnicas son vitales en el eje de avance me explico que yo podría entrar o irme a estudiar ejemplo en el caso de Loyola Instituto Politécnico Loyola lo que somos egresados de Loyola salimos técnicos en equiaria pero durante vamos desarrollando los estudios podría ser me está gustando me está gustando el técnico diésel o me está gustando la electricidad entonces en el área técnica lo que es que vamos desarrollando una habilidad para ver si dentro de esa medida o ese en ese trajín o ese camino al trayecto de terminar ese técnico de verdad nos gusta en el caso de Litla ¿verdad? la mayoría de los estudiantes que ingresan a Litla es por vocación saben a lo que van y que es lo que quieren también tenemos programas dentro de Fuerza Armada que son las escuelas vocacionales que tiene bastante programas muchos programas por eso hay jóvenes que ustedes lo ven que son egresados de la vocacional y dicen voy a hacer este programa ejemplo el de banistería termina de banistería y dicen déjame hacer el de panadería andan explorando que quieren entonces se están orientando hacia donde quieren ir entonces eso está dentro de las actividades que realiza una orientación vocacional y dentro de esas actividades están los talleres y dentro de esos talleres también están las simulaciones a experiencias por eso está el proyecto de Naciones Unidas señores en los colegios porque es orientando a nuestra futura generación a nuestro relevo generacional si de verdad ellos quieren ser en el área de ciencias políticas ciencias económicas porque en el sistema de Naciones Unidas de lo que tienen los colegios ¿verdad? es orientando a nuestra generación a nuestro relevo generacional si de verdad quieren eso si aman eso si lo quieren de vocación si lo quieren de profesión la segunda la segunda pregunta hay muchos padres que tienen la preocupación porque es lo que se vende ahora mismo el mundo mediático de que muchos jóvenes muchas personalidades están entrando en el mundo de ser influencers de ser tiktoker y le está dejando dinero y muchos no ellos no quieren porque ellos yo quiero ser tiktoker yo quiero ser influencer ¿qué debe hacer un padre ante un hijo que le plantee? como padres que somos algunos el tiktoker no es una profesión el tiktoker es más que una vocación porque el tiktoker disculpe la palabra podría decirse lo hace por hobby pero no todos los tiktokers necesariamente no exacto por eso vamos aclarando no todos los tiktokers hacen contenido fuera de lugar hay tiktokers que hacen contenido de calidad de calidad es decir que se van por el lado científico se van por el área que es lo científico por lo social por la salud pero tiktoker no es una profesión es una vocación ahora porque en las universidades usted estudia tiktoker entonces estamos hablando de personas que hacen ese contenido por vocación y porque le gusta ah ahora un tiktoker haciendo ese esos contenidos puede ir a un área profesional que le guste si ahí puede estudiar comunicación marketing o metiendo bien como tiktoker déjame profesionalizarme en una licenciatura para llevar su contenido a otro nivel para llevar mi contenido a otro nivel ahí si podríamos estar hablando que pasa del nivel vocacional al nivel profesional y uno al lado vocación y profesión que eso sería lo ideal si a a un joven le gusta por ejemplo las redes sociales se puede educar community manager hacer diferentes cursos o diplomados que te ayuden a incrementar tu conocimiento para así tú dar un buen contenido uno ve mucha diferencia a un tiktoker que sabe de creación de contenido que se ha formado en esa área a un tiktoker que solamente lo hace por hacerlo entonces si eso se está generando dinero tú lo que tienes que hacer es buscar ese dinero utilizarlo para seguir aprendiendo y adquiriendo conocimientos porque debemos estar claros son aplicaciones que con el tiempo va sacando otra diferente y ya tú no te puedes decir soy tiktoker cuando pase el par de años que la aplicación no esté o que ya la gente no tenga ese interés en eso o sea lo ideal sería formarse pues entonces en ese ámbito de formación toda persona que inicia algo orientado hacia un objetivo X sea en estudios sea en planificaciones tiene que hacer valga la redundancia y la palabra que volvería a decir que un planado planificación que la planificación es más que la puesta en desarrollo de un plan de acción para alcanzar un objetivo planificación tanto en orientación vocacional como en la orientación profesional se cumplen varios criterios primero el autoconocimiento que es cuando evaluamos los intereses los valores y la personalidad segundo criterio la exploración de las opciones que yo gano en el mercado laboral o profesional estudiando X o Y carrera tercera la toma de decisiones el proceso si tengo el valor de elegir esas opciones que yo abrí en el parámetro hacia mis estudios basándome en el paso 2 que es la exploración de las opciones el cuarto la planificación que ya lo topamos ese tópico y el quinto es la implementación de los planes de acción en marcha es decir que aparte de que yo vaya estudiando en el proceso como bachiller cuando estamos en la universidad en el proceso de que yo soy un bachiller de la universidad para poder ser egresado y terminar siendo licenciado médico ingeniero entonces tengo que evaluar las oportunidades que me da esa educación en el mercado laboral actual ejemplo a nivel de carreras universitarias las universidades todas las universidades en el país tienen una carrera fuerte un pilar un pilar no mencionar la universidad ni mencionar el pilar entonces cada universidad con el tiempo va oscilando es decir ejemplo fulano vete para esta universidad que esa área que tú quieres estudiar es buena no te vayas para aquella universidad que esa área no es fuerte vete para la otra entonces en base a esa relación ya yo voy buscando salida de perdón ser egresado de esa universidad con la finalidad de poder obtener un empleo X en tal sitio hay muchos centros de trabajo o muchas empresas en el país que hacen acuerdos con las universidades para que sus egresados de X oye universidad tengan preferencias pero con la finalidad de que del mercado laboral que se hacen que en base a la profesionalización y esa profesionalización inicia con un en parte si usted de vocación por ahí comandante se puede del caso que un ejemplo yo tengo un amigo de la infancia que está se gradúa ahora mismo en agosto de matemática pero su mamá es enfermera entonces yo le pregunto que tú vas a hacer después que te gradúe de matemática y él me dice ingeniería civil porque esa es la carrera que me gusta yo hice esa porque mi mamá quería que yo hiciera ese el mismo ejemplo que estamos hablando aquí hace rato se puede el caso que cuando él inicie ingeniería civil a mitad de carrera o al inicio se vaya desencantando porque ya tiene una en cola dependiendo tenemos dos factores y los tocamos anteriormente él es licenciado en matemática de profesión ahora él iniciará su ingeniería por vocación es algo que le apasiona la ingeniería concatena con la matemática los números inconscientemente la ingeniería esa persona puede que la termine no que puede tiene un 50-50 vamos a eso 50-50 siempre vamos a 50-50 va a entrar a la ingeniería porque es su vocación tiene la ventaja que es licenciado en matemática y con los números no tendrá ningún tipo de problema porque es el área ahora para fines curriculares y profesional cumplió con su madre para la sociedad dominicana él cumplió ahora él va a iniciar por vocación lo que en realidad él quiere y le apasiona y va a cumplir con él mismo entonces en ese orden de ideas comandante Baez fíjese a veces y yo he visto inclusive hasta estudios en el extranjero que se han hecho sobre el sistema escolar no solamente en la República Dominicana sino en nuestra región de que a veces está un poco o sea tiene desafíos a superar en el sentido de la orientación precisamente profesional del joven porque uno tiene que ser bueno en todo por ejemplo yo recuerdo con frustración que en mis tiempos de colegio yo siempre vivía con malas calificaciones en matemáticas precisamente porque nunca he sido bueno en matemáticas al sol leo y no lo soy siempre he sido mal en matemáticas lo mío siempre ha sido más ligado a la literatura a la historia cosas teóricas yo soy muy teórico entonces a veces los jóvenes quizás en esa etapa de orientación se ven un tanto frustrados porque entienden que por ser malos por cojear en una pata no van a ser buenos en la vida sin embargo la educación de países desarrollados va orientada en descubrir las habilidades del joven e ir explotando esa habilidad para que en el futuro en una profesión afín pueda ser un buen profesional eso que le parece si en un futuro pudiera implementarse quizás en nuestro sistema educativo como dije anteriormente el sistema educativo de la república dominicana está enfatizando mucho lo que es la orientación para los jóvenes porque está haciendo énfasis en ese ámbito sencillamente porque si se toman malas decisiones al momento de ser orientado dígase en la elección de una carrera insatisfactoria ¿a qué conlleva? al abandono de esa carrera ¿verdad? conlleva a la frustración en el caso de usted que usted es malo con los números ¿verdad? malísimo malísimo somos dos a mí me gusta la historia la literatura eso me frustraba los números ¿y qué hace? se desmotivan de camino si no eligen bien también ¿qué ocurre? menor rendimiento de lo que usted está haciendo también ¿qué ocurre? una dificultad para encontrar el empleo adecuado porque si en el caso del amigo de la dama Luna ¿verdad? que dice de la dama que su amigo es matemático y busca decir que el empleo adecuado no va a encontrar su empleo adecuado como profesor de matemáticas porque no le gusta ahora si se gradua de ingeniería y empieza a impartir docencia en el área de ingeniería ahí sí encontró su empleo adecuado y también dentro de la causa de no elegir bien orientarnos bien en lo vocacional sería una menor realización personal y profesional es decir cuando decimos los psicólogos llegamos al vacío emocional es decir cuando como persona ejemplo voy a tomar de ejemplo un ejemplo hipotéticamente 35 años Dios mío no me siento profesionalmente realizado pregunta base de todos los dominicanos en algunos casos llegamos a ese tope tengo tanto y no tengo tanto es decir no tengo mi meta profesional en caso de dando un ejemplo siempre pasa es un pon un principio operativo normal eso pasa con el ser humano sea usted de Japón sea usted de Jamaica sea usted norteamericano pero siempre llegamos a esa pregunta como persona como persona decimos personalmente estoy bien profesionalmente no o no hacemos las dos personal y profesionalmente no me siento realizado ojo hay una edad de abundancia tanto lo personal como profesional lo psicólogo me olvido el nombre de ese autor a ver erickson dice que la edad de mayor desarrollo personal y profesional que tenemos los seres humanos son de los 35 a los 50 años el hombre y la mujer la mujer ustedes tienen la gracia de que al utilizar el domiferio y siempre viven con su desarrollo y esa creatividad ustedes son hasta los 60 pero fíjese usted ha puesto algo en la mesa muy interesante porque generalmente ya los 35 40 50 años el ser humano como que está pensando en el retiro y sin embargo es el momento donde tiene sus facultades profesionales más a flor de piel ahora tocamos un tema el hombre de los 40 a los 50 años intelectualmente peligroso sencillamente porque todo su conocimiento arraigado usted duró 30 años estudiando ¿verdad? capacitándose especializándose y haciéndome de los 40 en adelante hasta llegar a los 50 dice vamos a desarrollar este cerebro y entonces viene la capacitación de toda esa capacitación profesional explotar y llevarlo al terreno ponerlo en el área de operaciones por eso que los seres humanos entonces toco tema de Piaget en este caso cada etapa o cada edad del ser humano lleva una edad de desarrollo no quemar esa etapa o no desarrollar esa etapa lleva a una frustración que lo topamos ¿verdad? sí comandante yo he escuchado muchas personas hablar que quieren hacer una carrera pero cuando van e investigan ven que esa carrera no le representa muchos ingresos o no le representaría muchos ingresos y prefiere poner por encima de su vocación el dinero porque quieren estudiar algo quieren ejercer algo que le genere dinero para poder cubrir sus gastos y sus necesidades en ese sentido la persona que orienta a los jóvenes también se aborda en ese tipo de temas no es una decisión muy personal de la persona que hay veces que tenemos que poner en balanza la realidad a lo que está ocurriendo por eso hay un dicho muy muy dominicano que el corazón de lo llama nada más lo conoce el cuchillo ¿verdad? y hay en determinados momentos que esa persona dice tengo que salir adelante y la única forma de salir adelante estudiando es que oye ejemplo vamos a tomar toda la carrera posible por haber que hay mayor cantidad de profesionales educación una abogado derecho contable contabilidad no vamos a incluirla medicina ingeniería ciberseguridad militar no ciberseguridad no mi magistrada la guardia como dice seguimos ¿cuál otra? dígame que hay mucha hay más pero la contabilidad yo creo que va a ir claro que sí el CPA contador público autorizado ¿verdad? turismo no turismo no magistrada el CPA contador público autorizado ah dentro del derecho hay una profesión muy 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 notario el notario el notario se hizo tan famoso esa esa carrera esa subespecialidad dentro del derecho que un momento tenemos demasiado notario tiene su propio colegio tuvieron que cerrarlo tuvieron que cerrarlo ahora se trabaja por plaza plaza disponible y eso es cuando de verdad ponemos sobre la balanza lo que en realidad se quiere si en realidad para salir de ese de ese abismo de esa realidad que esté viviendo es que hay personas entonces hay que hacer sacrificio yo yo he conocido personas que ellos exploran el mercado dicen y no lo no se van por por el gusto de que hay me gusta la carrera sino que yo explora en tal carrera hay muy pocos profesionales y se está creciendo esa carrera y en un futuro yo sé que esa carrera va a tener un gran impacto entonces eso algunas personas lo hacen entonces ahí estaremos hablando el segundo principio que tocamos de la orientación que es la exploración ahí empiezan a explorar explorar entonces dentro de ese principio de exploración que es el segundo vamos después a lo que es la planificación que es el cuarto principio verdad que lo tocamos y entonces de ese cuarto pasamos al quinto que es la implementación lo viene a implementar ya después cuando se encuentra en curso de acción estudiando esa carrera pensando pensando a futuro que el futuro es incierto pero siempre dentro de las órdenes militares como decimos nosotros en la táctica que la táctica es flexible toda orden de operación tiene un plan B o un plan C bueno yo le voy a hacer una pregunta también un poco psicológica y que tiene que ver también con el tema ideológico porque fíjese que siempre hay carreras también que se han sexualizado por ejemplo y eso tiene que ver mucho con ahora el tema del empoderamiento femenino y todo eso por ejemplo la milicia siempre se ha encasillado muy de hombres sin embargo hoy día vemos mujeres que están descoyando la carrera militar que son inclusive atacomandantes unidades mayores vemos también por ejemplo las ingenierías mujeres que se están destacando como ingenieras antes uno ver una mujer ingeniera uno como que prácticamente no creía en una capacidad de que ella pueda planificar quizás una edificación una avenida o algo así y hoy día entiendo yo que ya esa discriminación se ha venido derrumbando ejemplo el mundo como sociedad desde los tiempos griego helénico era patriarcado ahora con el avance y la evolución estamos llegando a lo que se llama familias nucleares ¿verdad? y dentro de esas familias nucleares se le ha permitido que equidad o igualdad vamos a ver dígame usted entonces se ha permitido tiene de tarea usted Manuel eso yo yo creo que es la igualdad la igualdad bien vámonos con la igualdad de que la mujer participe dentro de los ámbitos de estudio ahora bien que la mujer siempre ha participado a nivel de capacitarse y profesionalizarse si en alguna época fue de manera oculta y ahora está de manera manifiesta porque la sociedad humana o la civilización humana ha ido desarrollándose en el caso de las mujeres militares Manuel vámonos a lo helénico los griegos tenían la sapiencia de las valquirias las valquirias no eran más que las mujeres guerreras combatientes que estaban con los dioses las mujeres siempre han estado en el mundo del combate mano a mano ejemplo de eso podríamos citar a los vikingos que dicen que el hombre le pade la mujer el escudo por eso siempre los vikingos cuando iban al campo de batalla llevaban a sus mujeres porque era su escudo pero como así que el escudo nadie quiere hacer el escudo no el escudo es que en el campo de batalla le daba el soporte necesario si el hombre era lacerado o herido ella tomaba la espada y si la mujer era lacerada o herida él tomaba el escudo en el ámbito profesional en el ámbito profesional en el ámbito profesional las mujeres se han ido capacitando toda la vida ahora vi que llegó el boom que llegó el así permitido y bienvenido sea ahora no nada más la carrera de ingeniería ha sido impactada por el auge femenino esta psicología si te das cuenta la psicología en 80% femenino y la medicina la medicina entonces esa área de capacitación ha ido en auge y ahora estamos cumpliendo cuotas 50-50 o 60-40 comandante ya nos queda poco tiempo pero no quiero dejarlo ir que nos diga cuáles son las consecuencias de una falta de orientación vocacional y cuáles son las ventajas de tener una orientación vocacional la consecuencia la topamos ahorita si pero vamos a refrescar una mala una mala elección lleva a frustración menor rendimiento académico dificultades para encontrar empleo y una menor realización personal eso es en cuanto a una mala en caso a una buena orientación tendríamos mayor desenvolvimiento personal y profesional mayor calidad de vida mejor desenvolvimiento en cuanto a nuestras habilidades valores e intereses y así nos encontraríamos en un mejor desempeño y desenvolvimiento de nuestras funciones en caso de que en la escuela no cuenten con esa orientación entonces yo entiendo que el ideal sería que los padres busquen como ese soporte sí existen orientadores perfecto así que le recomendamos siempre a los padres que orienten o que lleven a un profesional a sus hijos porque eso lo puede evitar muchas cosas en el futuro entonces hay que resolverlo con tiempo comandante muchas gracias un mensaje final a nuestro oyente nada nada señores gracias este programa estará disponible en unas horas en nuestra plataforma de youtube del ministerio de defensa igual que los demás que hemos realizado durante todo este tiempo de verdad muchísimas gracias por haber estado con nosotros durante esta hora hablando de este tema tan interesante y sé que va a ser de mucha ayuda a propósito de que ya los niños los adolescentes están de vacaciones están en esos temas de buscar universidades de buscar su profesión y todo lo demás así que siempre es bueno buscar ayuda siempre es bueno estar orientado ya a nivel así es muchas gracias por haber estado conmigo acompañándome hoy y nada gracias a Manuel también por el apoyo y será hasta el próximo jueves donde nos reencontraremos por una hora de 10 a 11 de la mañana por esta estación la radioemisora cultural la voz de las fuerzas armadas